Mirá, yo no vivo más, yo no vivo más ahí en el Bernaza. Yo me mudé para acá, para la parte de Montegrande. Sí, pero vas al barrio. Sí, acá estoy, estoy trabajando. Iba antes, seguido, iba más que nada a verlo a él. Pero perdón. Más que nada iba a verlo a Esteban. Adolfo, ¿sacaste a la familia de ahí? Mi familia, sí, mi familia siempre estuvo... Resguardada. Siempre, yo me fui, sí, yo siempre. Cuando yo me fui de ahí, mi hijo, el más grande, era chiquito, ¿viste? Y veía que las cosas no eran, no eran, no eran, no iba a ser para mí, no iba a tener vida. Claro. Y me fui, cambié, aposté, cambié a todo y bueno. Y siempre iba los fines de semana o ellos venían a casa, ¿viste? Claro, claro. Y más que nada con Esteban, más que nada con Esteban era, ¿viste? Claro. Ahí te pregunto, ahí te pregunto por Esteban. Le cuento a la gente que a quien están viendo en pantalla es Adolfo Bellido. Es el hermano de Esteban el Juje Bellido y a su vez, que es una víctima de gatillo fácil, en octubre del 2022 lo matan en un supuesto operativo de narcotráfico, después lo quieren ensuciar y a su vez, tanto Esteban como Adolfo, a quien vos estás viendo, son hermanos del policía que venía a bordo del colectivo del interno 87, de la línea 620, donde matan al chofer barriento que desemboca en la crisis que luego termina con las agresiones a Bernie. Son esas historias que, cuando uno las repasa, aparecen datos de un lado y del otro y uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando alrededor de esta historia, no, Adolfo? Y sí, porque yo la verdad, como te vuelvo a repetir, yo lo minimicé, pero ahora la verdad que estoy medio cagado, te voy a ser sincero, tengo miedo de querer que te diga. No es tanto más que por mí, si quieren venir conmigo, que vengan, no hay problema. Más que nada por la familia, más que nada, ¿viste? Uno ya, de tantos golpes que me dio la vida, yo la verdad que ya le perdí el miedo a todo, ¿viste? Sí, pero cuando uno habla de los hijos, ahí ya la cosa cambia. Pero más que nada, que te lastimen los chicos, ¿viste? Tal cual, que te lastimen los chicos, pero es una cosa, bueno, querés venir contra mí, dale, ven y que te espero. Te paso mi dirección y te espero sentadito acá. Otra cosa que cuando ya tenés chicos, tenés familia. Claro. ¿Sabés qué te quería preguntar? Ya ahí pensás, porque encima mi trabajo, mi trabajo es todo el día, no estoy en casa. Claro, claro. Y te digo una cosa, Adolfo, esto es para tus jefes, sos muy responsable, porque te volví loco para que venga, te pedí, me dijiste, Facundo, tengo que trabajar. Y sí, porque es bueno decirlo, porque sacaste a la familia de un barrio picante, sacaste a tus pibes, les das educación, los protegés, y en el medio tenés que cargar con la muerte de un hermano. Hablame de Juje, hablame de Esteban. Y mirá, se me hace muy difícil hablar de él, ¿viste? Son emociones que todavía no lo puedo controlar. Trato de ser fuerte, lo veo, mis hijos me preguntan, porque mis hijos lo adoraban a él, lo amaban con toda su alma, mis hijos los aman. Y me preguntan y alguna vez contestarle, ¿viste? De la manera más, más o menos más coherente para que ellos entiendan. El tío está en el cielo, no está cuidándole, digo yo. El tío está en el cielo. Y automáticamente me quiebro. De hecho... No estoy podiendo asumirlo todavía, como que no caigo todavía, que él no está. ¿Qué pensás, Adolfo, ahí cuando te emocionabas? Y yo miro el teléfono, miro el... Y me pasan todas las cosas lindas de él, ¿viste? Era un loquito hermoso él. Siempre estuvo al lado mío, siempre estuvo. Fue incondicional conmigo, ¿qué querés que te diga? Él era el que me protegía más. Porque mucho con mi hermano estamos lejos, pero él esté en donde esté, me llamaba como está, necesitaba, te llevó plata. Era... Tengo muchos hermanos, pero con él era algo especial que teníamos, ¿viste? Teníamos una química. Y contíamos algo muy especial con él. Adolfo, dicen que a los hijos no hay que mentirle, ¿viste? Dicen que a los hijos no hay que mentirle. Y vos no le mentiste, le dijiste que tu hermano estaba en el cielo cuidándolos. No, le dije la verdad. Y vos sabés que... Creo que en el colectivo protegió a tu hermano. Sí, sabés que sí. Bueno, tengo a mi vecina que es muy creyente de la iglesia y me dice, ¿sabés que tu hermano lo protegió Esteban? Esteban lo protegió de eso. A ustedes lo está cuidando Esteban, decía. Y todas esas cosas y malas cosas, ¿viste? Que me dicen mis amigos, mis compañeros. Yo ya me empecé a hacer la cabeza, ¿viste? Más que nada por los chicos, más que nada. Claro. Y lo miro a mis hijos y... ¿Cuándo? Porque todos los domingos nosotros salíamos, ¿viste? Y vamos a ir a la casa del tío. Y me quedo mirándolo y... No se puede, híjole. No se puede, el tío no está, el tío está en el cielo. Y ya ahí automáticamente me quiebro, ¿viste? Claro, te preguntaba Adolfo, Valeria, si te dolió más también que lo que lo intenten manchar, ¿no? Porque, escúchame, un pibe que lo habían efectivizado en una empresa, que había sido papá, que encima le tiran arriba el sallo de que era narco. Al cual, sí, molestó un montón, pero me dolió una banda, pero yo sabía que no iban a poder. Él era una persona muy buena, ¿me entendés? Es imposible manchar a una persona tan buena. Mirá vos, fíjate cómo reaccionó el barrio. Sí. El barrio entero se movió. Sí. Y hasta gente de otro lado del barrio vinieron también, ¿entendés? Sí, y la reacción fue muy clara porque fueron a apuntar a la propia policía, ¿no? Sí, sí, sí. Tal cual, si ellos la habían tirado. Encima, los muy cobardes no lo asistieron. Mi hermano estuvo sentado, agonizando, con la mano en el pecho. Un vecino fue, una vecina, fue a buscar el hijo para que lo lleve en la camioneta al hospital. Cuando llegó el hijo con la camioneta ya estaba mi hermano muerto en el piso. Ellos se fueron, levantaron unos cuantos casquillos y se subieron al patrullero y se fueron. Bueno, levantaron las pruebas. Se fueron, no asistieron. Levantaron casquillos, levantaron las pruebas. Sí. Seguramente con intenciones de esconder... Tal cual, ahora queremos saber dónde están esos casquillos. Claro, de esconder lo que habían hecho, ¿no? Sí. Tal cual, sí, me lo dijo la señora. Una amiga de la familia, una amiga mía, una amiga de él. Claro. Y me lloraba y me decía, perdoname. Y le digo, ¿por qué? Se me murió mis manos, no pude hacer nada para salvarlo. Terrible. No, tranquila, no sientá la culpa, le digo yo. No sientas culpa. Fui a buscar a mi hijo y ya estaba muerto. No pude hacer más nada. Y me pedía perdón, me pedía perdón y... Yo le digo, no te sientas culpable. Vos hiciste todo para ayudar, ya está. Claro. Y ella es una testigo que también... Que es importante. Que tengo presentada también en el juicio. ¿Te acordás la última charla con tu hermano? La última charla. Sí, sí, la última charla es que le dije... Que se te vino a la cabeza, que te reís. ¿Cómo? ¿Qué hago? Le digo, mandame una... Dejame escribir, que no te dejan pollerudo, le digo, ¿viste? Y agarra y me dice, no, el teléfono no anda para mandar audio. Me dice, ah, dale, listo. ¿Pero me podés escuchar? Sí, listo. Y seguimos charlando, escribiendo, ¿no? Y ya se iba a dormir porque estaba cansado y tenía que arrancar a laburar temprano. Igual que yo, yo también arranco a laburar temprano. Claro, claro. Y fue lo último que pude. Y vos sabés que él fue a arreglar el auto, me cuenta mis amigos, porque ellos tenían un grupo de amigos, ¿viste? De un grupo en WhatsApp, y que le mandó a un amigo, el lunes voy a arreglar el auto y hasta el jagüel no paramos. Él estaba pensando en venir, ¿viste? El jagüel es donde vos vivís. Tal cual. Claro, claro. Iba a ir con el auto. Pensando en venir él ya. Claro, iba a llevar al electricista y él me dijo, voy a arreglar bien el auto porque voy con el bebé y no quiero quedar tirado en la ruta. Porque ya varias veces hubo intentos de venir a comer un asado y se rompió un auto y con el otro auto ir para allá a movernos. Bien. Algo nos pasaba siempre, ¿viste? Sí, seguro. Adolfo, te mando un abrazo grande, no te queremos demorar más. Un saludo a tu familia, acá estamos para lo que necesiten. También seguí por el camino que estás, que has emprendido, que es el del laburo, el esfuerzo, que eso a la larga... La familia. La familia termina dándote resultados, ¿sabés? Así que acá estamos para lo que necesiten. Tal cual, muchas gracias. Muchas gracias. Por favor. Por favor, y que la justicia los proteja también, ¿no? Tal cual, sí, ahora voy a hablar bien con el abogado, voy a ver qué decisiones podemos tomar, voy a hablar con el jefe de gendarmería, también que hizo las pericias, que él me dijo, llamame cuando necesites, yo estoy. Muy bien se portó el jefe de gendarmería, la verdad, una excelencia, una eminencia como trabajan. Y bueno, está bueno de cuando quieras notas, yo te lo voy a dar, porque esto no se puede quedar así nomás, ¿me entendés? Seguro, seguro. Porque después salimos de las cámaras y esto se enfría, vamos a decir, se enfría, y ya directamente no trabajan. Sí, es así, es así. Lo que tienen que trabajar. Seguro. Adolfo... Es el bendito argentino donde vivimos. ¿Querés decirle algo a la clase política, al ministro Berni, a la policía? Y al ministro Berni, que no puede aparecer así con los colectiveros, pero no tenía que ir, al pedo, fue y se comió una cagada. Y que no cubra a los policías, que si él realmente es el ministro de seguridad que nos tiene que cuidar, que a los policías malos los saque de la calle, que los meta a presos, que los condene, y que en vez de cuidar a los policías, que nos cuida a nosotros, porque él está para eso, para cuidarnos a los ciudadanos, a los que trabajamos, a los que no hacemos maldad, a los que no somos dañinos. Para eso está él. Seguro, seguro. No para proteger a los malos policías. No te digo que todos en general son, porque hay muchos policías, bueno, que son de vocaciones. Claro, claro. Pero está la camada esta de los chiquitos que ya el comisario o el jefe los ensucia y los hacen sucios, ya está.